Hola comunidad de youtube, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal bueno el día de hoy te voy a enseñar a hacer estas hermosas figuritas para decorar nuestro jardín, para decorar nuestras planticas, nuestras suculentas para hacer algún arreglito, entonces te quiero enseñar como es que yo hago estas hermosas figuritas miren por acá tenemos un sapito, una tortuga, una catarina, una mariquita, una ladybug como la conocen ustedes, por acá tengo un par de caracoles, miren que a uno se le cayó una antena pobrecito, por acá tengo también esto que hice un cactus, esta es una como tapita de sobrante entonces la ocupe como si fuera una materita, bueno entonces vamos a jardinear bueno chicos los materiales que necesitamos para hacer estas figuritas son los siguientes bueno, yo conseguí esto que acá se llama porcelanicron, si ustedes tienen o saben de alguna otra masita que les sirva pues la pueden utilizar esta se seca, no hay necesidad de hornearla ni nada, simplemente haces el, el que, la figurita y la sacas al sol esto seca súper rápido en sol, en sol es el rapidito que seca, entonces pues perfecto, entonces mira se llama porcelanicron, o sea me dificulta ese nombre, bueno otra cosa que necesitaremos son témperas vinilos, en este caso utilizo mucho lo que es el blanco porque esta masita es café, entonces primero le doy una base blanca para después ahí si pintar encima del color que deseo, vamos a editar pues pinceles y vamos a editar, yo utilizo de estos palitos que son moldadientes, de estos con el que te sacas la carne bueno chicos, para hacer esta tortuguita y lo que es el caracol a este, este miren, este caracolito, miren que bonitas, yo me ayudé de una concha o caracola en Argentina se le dice caracolas, que son estas de acá miren, entonces vamos a utilizarlas yo las utilizo porque pues no las tenía por ahí guardaditas y me evito hacer pues la forma del caracolito o sea me ahorro esta masa que puedo gastar en hacer esto, pues me lo ahorro aparte de eso están por ahí, no les he dado ningún otro uso entonces con eso es que yo hago la, el caparazón de las tortugas, miren y el caparazón de los caracoles bueno, esto es súper fácil de hacer chicos, ustedes no necesitan un tutorial como tal sino van a buscar referencias, entonces se van a Google, se van a Pinterest, se van a a Instagram y buscan figuritas de porcelana, de tortuga entonces ahí te botan más o menos como las referencias digamos para la cabeza es un círculo, para el otro es un óvalo entonces ustedes van a ir jugando con eso entonces también pueden utilizar rocas, miren de estas rocas yo las conseguí una vez que fuimos al río y yo traje bastantes rocas entonces si ustedes también tienen o en la calle pues queda súper bonito porque van a colocar la roca y miren se va a ver ahí pues la catarina o el sapito que hagamos o el caracol también lo podemos hacer subido en una roquita alrededor pues le colocamos pues las suculentas o eso entonces se pueden ayudar también de una roca pues para que quede súper súper bonito miren, entonces también si la pueden utilizar también entonces bueno, me van a acompañar a hacer algunas de estas y van viendo más o menos como es que yo la hago así que empecemos Música Música ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya hicimos varias figuritas, miren, están por acá. Lo único que queda de esto es que sequen un poco más para poderlas pintar de blanco. Entonces una vez las hayamos pintado de blanco, pues ya podemos darle el color que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, acá tengo este, miren, que yo ya lo pinté de blanco. Es un honguito, entonces pues ahora le voy a dar el color rojo. Bueno, este quiero que el tallo sea blanco, las pepitas sean blancos y quiero que esto sea rojo. Entonces pues procedemos a pintar. Entonces, bueno, por acá tengo un pincelito. No trajen que fue echar la pintura. Bueno, echemosla acá. Entonces, cogemos y ya simplemente aquí ya es el color que ustedes quieran. Pueden pintar la mariquita de color rosado, del color que ustedes quieran. Entonces, acá ya es el último paso que es pintarlos. Miren qué bonito color rojo. Entonces acá sí ya con mucha paciencia sin ir a pintar los círculos blanquitos porque eso sí quiero que vayan de color blanquito. Así como los hongos que son rojitos, hay de varias tonalidades, hay anaranjados, pero como el más famoso es este que es como de color rojito. Es bueno, lo voy a pintar todo, todo y ya les muestro cómo queda. Bueno, chicos, miren qué bonito quedó. Entonces, si no tengo el mejor pulso, entonces entre ustedes mejor pulso tenga, pues más bonito les va a quedar. Miren, entonces de esta forma quedó. Ahora lo que sigue lo voy a dejar secar muy, muy, muy bien. O sea que seque súper bien. Después de esto, pues para proteger la pintura, vamos a lacarlo. Entonces ustedes, acá en Colombia se le conoce como laca a un spray que es transparente, que es para sellar la pintura. Entonces viene en spray, viene también como para pintar con brocha. Entonces también pueden utilizar esmalte transparente, que fue lo que hice con esta pequeña catarina. Eso sí, una vez esté bien seco, porque si la pintura todavía está húmeda, pues lo vamos a dañar. Entonces miren, a este leche es de esmalte transparente y quedó con una textura súper lisita, súper bonito. Se ve brillosito y esto va a hacer que le dure muchísimo más tiempo, pues la pinturita. Miren, entonces se nota bastante cuál tiene brillo y cuál no. Miren, este se ve mucho más opaco. También hay pues color mate y color brillante. A mí me gusta que se vean brillantes, no sé por qué. Pero bueno, miren, súper bonitos quedan. Entonces esto yo les enseñé acá cómo hago el caracol, la tortuga, el sapito. Que miren, bueno, el video del sapito, yo no sé por qué la cámara si la tenía así. Yo no sé por qué el video quedó en modo vertical. No entiendo ahí qué le pasó al teléfono. Entonces miren, son súper fáciles de hacer. Como yo te digo, busca la forma, o sea, búscale la formita. Que esto es un círculo, lo va dentro del círculo, que el otro es un óvalo, así. Y o sea, son súper fáciles de hacer. Aparte de eso, pues quedan muy bonitos en las materas. Ya te voy a mostrar. Bueno, quiero que vean qué bonito se ve dentro de una matera. Miren, hermoso. Entonces podemos ya sea decorar una planta o hacer un hermoso arreglo. Miren, la tortuguita y el sapito. Bueno, miren por acá qué bonito se ve nuestro caracol. Aquí qué bonita se ve la catarina. La catarina, pues no es necesario pegarla a la roca. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Pero la pueden hacer que quede solita y ponerla en el sustrato. También se ve súper hermosa. Miren. Y a ver si esto no se ve bien bonito. Miren qué bonito se ve el sapito en esta Echeveria Aster Glow. Se ve hermoso, miren. Para hacer un arreglito también se debe ver divino. Miren, esos cacheticos rosaditos. Súper hermoso. Bueno chicos, entonces espero se animen a hacer este tipo de manualidades. Que miren, quedan súper bonitas para poner a decorar nuestras planticas. Incluso podemos hacer planticas artificiales. Como este que es un cactus. Digamos, quieres colocar un cactus adentro de tu sala al pie del computador. Entonces un cactus de verdad de pronto no resista, no le dé buena iluminación, se muere. Pero quieres decorar. Puedes hacer también un cactus así de mentiras y colocarlo y se va a ver súper bonito. Estos también los coloco así en las materitas. Se ve súper, súper bonito. Miren, por acá encontré un gusanito. Este es súper viejo. Este lo hice con otro tipo de material. Que es como para sellar, como para soldar entre, se pega al metal y eso. Y es súper duro, miren. Este sí que lleva añitos por ahí. Y miren, todavía sigue por ahí. Está súper bonito. Entonces espero se animen a hacer estas hermosas figuritas. Si ustedes las hacen. Si ustedes también hacen este tipo de figuritas de manualidades. Me encantaría que me enviaran fotos a Instagram. Como les digo, siempre se los dejo en la descripción del video. Entonces nada. Recuerda regalarme tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que en la descripción de este video te dejo todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Instagram personal. Mi canal de YouTube de blogs. Para que vayas a seguirme por allá. Por allá subo contenido adicional que por esta plataforma no ven. Entonces nada. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, se me cuidan.